Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento Wild5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, de fondo en pantalla estáis viendo una guía para obtener los dos coleccionables que están disponibles esta primera semana de Destiny 2 Eclipse. Ahí estáis viéndolo sin problema, os he mostrado la localización completa y estos clips, por cierto, los estoy subiendo en el otro canal secundario de Destiny 2. El principal lo puedo subir, de hecho directamente no voy a subir vídeos cortos en plan porque sí, voy a subir vídeos algo más elaborados y cubriendo más de una noticia en plan que sean importantes para vosotros. En el otro subo este tipo de cosas que para alguien, o sea, para cierta gente, les esconde más. En plan, les falta sólo una cosa o de este modo se entera de que hay coleccionables en plan por varios motivos, los estoy subiendo ahí también. Así que si queréis estar más al tanto de eso, los subiré ahí también y una vez estén todos también veréis un vídeo completo aquí en este canal. Dicho eso, como os digo, no tienen pérdida. Claro que al igual que las polillas que vinieron con Reina Bruja, hay algunos de estos que además de estar bien escondidos traen algún tipo de puzzle, ¿vale? En esta semana hemos tenido dos, este primero es el que trae el puzzle, ahora os explico cómo funciona y el segundo es simplemente era un acertijo, estaba bien escondido bajo unas escaleras. Entonces, este primero, el puzzle que trae es bastante complejo, no sé cómo la gente lo averiguó tan rápido, o sea, al principio, de hecho, ahora os muestro dónde dan la pista, os dan una pista cada semana de dónde están estos ocultos y cómo encontrarlos, aunque a veces son muy vagos con las pistas. Por eso, estos vídeos suelen ser de bastante ayuda. Entonces, como veis, lo que estamos haciendo es colocarnos en los cañones, mirando hacia dónde estos están apuntando, entonces aparecen esos artefactos de la oscuridad a lo lejos, bien a lo lejos, así que ponernos un explorador o un francotirador, y al destruir estos tres, este ya es el último, como veis, aparecerá un muñeco de acción. No sé qué onda con el triunfo, decir no son muñecos de acción, no creo que pase nada especial al obtenernos, pero sí obtenemos triunfos y no sé si tenía algún tipo de recompensa exótica también. En fin, ahí podéis ver la caja, ahora compruebo, por cierto, si tiene algún tipo de recompensa, en el caso de ahí podéis observar bien la caja. Y luego, esto lo podéis llevar a una sala que hay justo debajo del área de Nimbus, justo debajo de donde habláis con Nimbus, hay otro área, otra sala, donde podéis entregar estos coleccionables. Y además también, en ese área, ahí vamos a aterrizar, os muestro dónde está, en ese área también os darán las pistas del cómo encontrar los siguientes, igual que con las polillas, en caso de que no lo recordáis o no sepáis cómo funcionaban, en el lugar donde las encuentras te daban las pistas de dónde encontrarlas, y luego tenías que llevarlas ahí. Entonces, como veis, estamos en el área de Nimbus, saltamos aquí abajo y justo ahí es donde se encuentra. No hay nada que nos introduzca a esta sala, simplemente tienes que encontrarla. Aquí está. Y como veis, aquí vamos a entregar el que acabamos de obtener. Y luego algo más a la derecha, detrás mío, como veréis, nos dan la pista del siguiente. Este segundo es mucho más fácil de obtener, ¿vale? Como veis, estamos en el parque, solamente tenéis que seguir el camino de fondo en pantalla. Ahí estamos, enfrente de la nave de Calus, nos metemos por aquí abajo y justo ahí a la derecha entraremos al edificio Pouka, no os olvidéis de pillar todos los materiales que veáis por ahí. No es necesario, pero ya me entendéis, en plan, pillar materiales. Y justo debajo de las escaleras de ese Pouka, tomad ese Pouka como referencia, encontraréis el muñeco. Ya tenéis que entrar por aquí y ahí lo tenéis. Entonces lo obtenéis y lo lleváis al mismo sitio de antes, ya podréis entregarlo. Ahí está. Entonces, hay un total de 10 por lo que sabemos, creo que eran 10 si no me equivoco. Y lógicamente os iré subiendo las localizaciones tanto en este canal como en el otro. En el otro, como os digo, os las iré subiendo individualmente. Y aquí una vez que ya las tengamos todas. Quítatelos de encima ya, porque a veces da palo ir por los coleccionables todos de golpe. Ves, haciéndolo semana por semana, ya tenéis las dos primeras localizaciones. Y con eso nos despedimos. Dichos o bendiciones, buen día, mejor semana. Espero que lo estéis pasando bien con el DLC. Hacela a vuestra madre y la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo, oíd a verlo. Adiós. 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 Adiós.